Un saludo especial para toda mi raza de Blanquita Toda la raza del DF y la Ciudad de México Fuerte abrazo a todos y besos a todas las muchachas Que se supone que va así wey, así me lo vendieron Que me importa, pero no crees que se usa así cuando trae zapatos café O algún café Se nos da la moda cabrón, es que te digo Mi compadre vino en pijama, le ha dado bien No es pijama, es la regala, pendejo Desde San Nicolás de Lorca, San Nuevo León El orgullo de la taradona, Cristian Mesa Es un placer estar aquí con todos ustedes Pero primero que nada quiero que ustedes me dena A dar otros aplausos bien chingados A los organizadores de la América Los compañeros de Monterrey, Nuevo León Ponen aplausos a los modos en su pobreza juegue Cuentos pelados Uno, dos, tres Bueno Llegó un joto a una farmacia Espérenme, voy a aclarar esto Voy a contar un chiste de un joto Si hay uno aquí, no te cagues, no eres tú Ok, hay muchos jotos En la función de ayer me lo hicieron de pedo Aparte si aguantas una de estas Aguantas un chiste, canijo No jodas Llevo un joto a una farmacia Yo no voy a jotear porque a mí no me sale la joteada Las vergüenzas que tiene que estar pasando uno por los 100 mil pesos que van a pagar Claro, hombre, o sea, está cabrón Llevo hasta la farmacia y le dice la farmacia Oiga Ya, no me chilen Me da un condón Dice, sí, oiga, ¿de qué tamaño lo va a querer? ¿El tamaño? Dice, sí, ¿de qué tamaño lo va a querer? Mmm, pues más o menos así Se me acercó una niña y me dijo Dime un número Yo le dije, ocho Me dice, dime un animal Yo le dije, tigre Me dice, dime un color Yo le dije, rojo Me dice, bueno, cuando mires ocho tigres rojos Las mujeres se van a enamorar de ti Hubiera dicho dos perros negros A lo mejor ya estuviera casado No, y mi primera vez fue bien traumante Porque la muchacha no me quería besar Decía que eran 500 pesos más Y la chingada Ya Ya la raza me dice el Whiskas Porque nueve de cada diez gatos me prefieren Ah, qué, qué malo Es muy incómodo cuando vas con tus suegros Y mala charla que tienes con él Y una vez yo le dije a mi suegros ¿Sabe qué? Yo me quiero casar con su hija Y me dijo, ya tienes dónde meterla Le dije, pues por eso me quiero casar con ella Vamos caso a paso No, y le soy sincero Hay que les platico un ratito de mí Yo empecé con Franco ayudándole en el audio Y Franco, pues es mi maestro En la comedia Y Sergio Mejorado Que ahorita los voy a presentar Y me dice, no, wey Cuando salgamos fuera, wey Tú vas a abrir los shows Ya no vas a estar en el audio Le dije, no, wey Está loco Yo no puedo ser comediante Me dice, ah, chinga ¿Por qué, wey? Le digo, yo sé que voy a la prepa Voy a empezar con un chiste de un padre Que fue a un pueblo pecador Todos, ah, chinga Ahí viene el padre Bueno, y va Pero pues era un pueblo pecador O sea, pecador de adebera Pero bueno De esos de los que vas llegando Y me dice, ah, mucho pueblo pecador Y así Pueblo pecador de adebera Y empezó el padre la misa Buenas noches Y todos contestaron Si van a misa, ¿verdad? Y siguió el padre la misa Aquí traigo una pelota Y la voy a aventar Y al que le caiga Es un pecador Y todos, ah, la madre El pinche padre va a entrar a la pelota Que no me caiga a mí Y los más pecadores Pues árale, güey Pues me va a caer Y el padre Pues ahí les va Oye Pues me va a agarrar la pelota el padre Y como pinche que la avienta Sobre Oye, no me crean Pero no rebotó en una columna De la iglesia Y se le regresó al padre Pinche padre De rebote no vale Pinche padre Ay, la chinga Se acerca una señora Y me dice Oiga, usted es del norte ¿Verdad? Así va Le digo, sí Me dice Háblame chistoso No, dice Me dice la señorita Me dice Oye, ¿por qué en el norte Todo terminan con Estoy enojado Estoy cansado Estoy enamorado Yo le dije Yo le dije Ah, chinga No me había fijado No, estaba Vaya pasando carne Y le dice Le dice La novia Oye, gordo ¿Tú y yo ¿Tú y yo ¿Cuándo nos vamos a casar? Dice No sé Ahorita no te puedo responder Ah, chinga ¿Por qué? Es que yo no tomo Decisiones al azar Siéntelo a mamá Siéntelo a mamá Eh, raza Abreme a Facebook Cristian Mesa Cristian Mesa Cristian Y les vamos todos Con un fuerte aplauso Gracias por esta oportunidad Teatro Manakecha Y a la presa de Franco Escamilla Que aquí estamos Saludos